Ahí tienen el venado cuadra la victoria De Juega a Nalgas Pintas De Cael Padilla cuadra Palmito Por el lado de la vara el venado Por el contrario en Nalgas Pintas Carrera a dos cabrestos 175 y 300 varas Carril El Arco Palmito Inde Durango De Juega a Nalgas Pintas 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 De Juega a Nalgas Pintas